Ok chicos, ahora el nuevo Listerine Agente Cool Blue nos trae nada más y nada menos que un super torneo de paintball defensor. Excelente, por primera vez en RG tenemos un torneo de paintball y lo vas a ver acá en exclusivo gracias a Listerine Agente Cool Blue. Así es, así que chicos, ¿qué les parece? Vamos a ver los equipos que se enfrentarán el día de hoy. ¡Menta Glacier! ¡Esta es la suerte de los equipos! ¡Menta Glacier! Ok chicos, ya lo vieron, Menta Glacier contra Explosión de Burbujas, todos tienen un mismo objetivo, ¿cuál es defensor? Bueno, el objetivo es ganarse medio millón de colones a repartírselo entre los 10 miembros del equipo, o sea... 50 mil colones cada uno. Exacto, en una tarjeta de regalo de Multiplaza que se les da por supuesto Listerine Agente Cool Blue. Y bueno, ¿qué les parece? Ahora Nati nos explica por qué es bueno usar Listerine Agente Cool Blue. Que la placa adentro bacteriano no vaya a acampar en tus dientes, usa Listerine Kids Agente Cool Blue para un cepillado más divertido. Solo tienes que estripar la botella y llenar la tapa, enjuagar y tus dientes se pintarán de color azul. Listerine Kids Agente Cool Blue para un cepillado más divertido. Ok, defensor, está empezando la primera partida de este torneo de paintball y bueno, ya los equipos están empezando a repartir por todo el campo, defensor. Explosión de burbujas versus Menta Glacier. ¿A cuál le va, Feli? Yo, por supuesto que Explosión de Burbujas, defensor. Yo creo que Menta Glacier tiene más posibilidades, los chicos se dieron reunidos y de verdad que tienen una táctica excelente para ganar este torneo de paintball. Patrocinado por supuesto por Listerine Agente Cool Blue. La nueva forma para divertirse más mientras no se cepillan los dientes, ¿verdad, defensor? Claro, ahí vemos que de verdad los chicos están tomando ya la ofensiva, van poco a poco porque el objetivo es tratar de capturar la bandera y obtener más puntos. Claro que sí, defensor, y de hecho nosotros tenemos un camarógrafo que está ahí metido en el campo, defensor. Increíble, ahí está nuestro compañero Hugo Portugués, lo tenemos ahí de verdad en medio de la botella. Atención, hay un chico que necesita ayuda. Vamos a ver si pronto tiene la asistencia y eso es parte de la emoción, Feli. Claro que sí, defensor. Es muy chido, ¿verdad? Ahí están sacando del juego a varios integrantes de... Eso era explosión de burbuja, defensor. Claro, pueden diferenciar los chicos porque tienen en sus mangas una tirita rosada o verde dependiendo de cuál sea el equipo. Ahí los vemos de verdad, Feli. Y recordarles a los chicos que se pueden divertir un montón mientras cepillan los dientes gracias a Listerine Agente Cool Blue. Claro que sí, defensor, porque marca de color azul la placa bacteriana que tienen los dientes para hacer el cepillado más divertido. Muy bien, parece que el equipo de Menta Glacier está tomando un poquito de ventaja en cuanto a la ofensiva. Se ve ahí de verdad que sus tácticas están dando resultado. Ya veremos si da fruto todo lo que han planificado para ganar este torneo. Sí, defensor, en realidad el equipo de Menta Glacier está acorralado, ¿eh? Sí, acorralado. Claro, ve cómo los tienen ahí. No pueden salir prácticamente de las trincheras y viene una ofensiva ahora. Atención. Atención. Va por la bandera. Ahí está la bandera. En este momento la están capturando. Han tomado la bandera, defensor. Ahora, algo importante es que la tienen que llevar a su base. Si no la llevan a su base, pues solo van a tener 5 puntos. Si la logran llegar hasta el otro lado, pues tendrán los 10 puntos completos. Ok, defensor, yo creo que sí va a lograr llegar a la base. Vamos a ver porque la ofensiva está bastante... Ahí está llegando, Feli, muy bien. Lo marcaron, ¿verdad, defensor? Ahí le pegaron con una bola de pintura, pero logró el objetivo que era traer la bandera a la base. Excelente. Vamos con Nati, que ya nos tiene más información de Listerine Gente Cool Blue. Venimos para ver los resultados finales. Te voy a explicar cómo puedes hacer que tu cepillado dental sea más divertido. Son solo tres pasos, claro, usando Listerine Kids Gente Cool Blue. Uno, estripa la botella y llena la tapa. Dos, enjuaga. Y tres, estudiantes pintarán de azul para marcar la placa bacteriana. Recordá, Listerine Kids, agente Cool Blue, para un cepillado más divertido. Gracias, Nati. Bueno, defensor, en verdad este torneo está increíble. Me quedé sin palabras. Mucha táctica, defensor. Y bueno, obviamente, uno de los dos equipos tenía que ganar. ¿Y cuál es el puntaje, defensor? Bueno, aquí tenemos en pantalla ya el puntaje final de este torneo del día de hoy, de esta participación. Pues quedó 15 a 21, ganó Menta Glacier y se empieza a colocar en la primera posición de nuestro torneo de paintball. Así es, defensor, pero no se pueden perder las próximas semanas porque el torneo, bueno, pues el marcador puede cambiar, ¿verdad, defensor? Por supuesto, van a venir nuevos equipos a competir y el equipo ganador te va a llevar cada uno de los miembros de ese equipo. 50 mil colones, defensor. Increíble, medio millón de colones que, por supuesto, se los está dando Listerine, agente Cool Blue. Para que todos los chicos, por supuesto, antes de cepillarse lo utilicen, les va a quedar en azul donde tienen que limpiarse de forma correcta y después van a tener dientes súper sanos, súper limpios gracias a Listerine, agente Cool Blue. Y bueno, defensor, hablamos con los chicos en el set de Telenoticias que nos tienen más información.